Ya no se mete en los arcos ni me busca pa' jugar Ya tiene catorce años y en la fuente de sus labios no sé quién beberá Que a mí me anda dejando solo el agüita sobrar Son amores pasajeros que se pierden con el tiempo como una hora en la mar Y siempre está en el espejo pa' mí que está enamorada Entre el amor y los libros parece que es lamentable Y no quiero ni pensar que yo le hablaba a su madre cuando tenía su edad Ya se le nota en la cara y en su forma de mirar El brillo de su mirar, un corazón en su libreta y su manera de andar Y he visto que las muñecas no las coge pa' jugar Y la madre es la primera que lo sabe y se lo queda Porque no me dice nada, será cosa pasajera pa' mí que está enamorada Entre el amor y los libros parece que es lamentable Y no quiero ni pensar que yo le hablaba a su madre cuando tenía su edad Amigo al reloj del tiempo nadie lo puede parar Yo la dormía en mi brazo, corre tiempo más despacio Que esa está enamorada Siento que se va alejando, que mi niña se me va Se pasa el día probando Alguna barra de labio Y no quiero de otra manera peinar Será capricho de paso pa' mí que está enamorada Entre el amor y los libros parece que es lamentable Y no quiero ni pensar que yo le hablaba a su madre cuando tenía su edad Ya no quiere que la lleve ni que la vaya a buscar Hoy me dijo un pajarillo Se viene con un amigo que la quiera acompañar A todos los santos le pido que le toque un buen sabal En la puerta de la calle la recogió la otra tarde Y me vino a recordar que era una niña a su madre Y que Anabel la quiero más Entre el amor y los libros parece que es lamentable Y no quiero ni pensar que yo le hablaba a su madre cuando tenía su edad OCRÍBETE Gracias.